Hola, ¿cómo están? Hoy les mando un saludo a mis paisanos nayaritas. Hoy voy a preparar tamales de pollo. Tengo dos litros de agua hirviendo. Le voy a agregar cinco libras de pollo, aproximadamente dos kilos de pechuga. Le voy a agregar un ajo, media cebolla y una cucharada de sal o al gusto. También voy a necesitar kilo y medio de masa de maíz y medio kilo de maseca para tamales. Una cucharada de comino y dos ajos. Diez chiles california sin semillas, ya están lavados. Los tengo aquí remojando y sal, la necesaria. Y hojas para tamales, cantidad necesaria. Ya las tengo aquí también remojando en agua tibia. Cuatro zanahorias. Cuatro papas. Primero voy a revolver la masa con la maseca. También pueden usar pura masa o maseca. O combinadas, como a ustedes se les haga mejor. Le voy a agregar un poco de sal. Luego le voy a agregar medio litro de caldo de pollo. También le voy a agregar 600 mililitros de manteca de puerco o dos tazas y media. O pueden ponerle aceite para los que no les gusta la manteca. Nada más, le puse 400 mililitros. No necesito los 600. Ya está el pollo. Tardó media hora cociéndose. Lo voy a deshebrar. Por este lado voy a moler los chiles. Junto con los ajos y los cominos. Le voy a agregar 600 mililitros de caldo de pollo. O dos tazas y media. Y 200 gramos de masa. Puede ser maseca o harina. Pongo una cucharada de aceite en esta cazuela caliente. Y agrego el chile. Y le voy agregando más caldo de pollo. Le agregué 400 mililitros más de caldo de pollo. Esta es la consistencia que yo quería. Lo prueban. Si le falta sal, le agregan. Lo dejan a su gusto. En este momento le agrego la zanahoria. La papa. Y el pollo. Lo dejo que hierva dos minutitos. Y lo saco. Ya tengo todo preparado. Voy a empezar a hacer los tamales. Vamos a hacer los tamales. Y los pueden hacer amarrados o nada más doblados. Y los voy a hacer amarrados. Ya están los tamales. Ya los tengo aquí en la estufa. Les voy a agregar el caldo de pollo que me sobró caliente. Es mejor poner primero el caldo y ya encima los tamales. Les pongo una bolsa plástica mojada. Papel de pollo que me sobró caliente. Y ya la tapo. Y ya la tapo. Y ya están los tamales. Y ya la tapo. Y ya están los tamales. Quedaron bien cocidos. Quedaron bien cocidos. Quedaron bien cocidos. La masa. La zanahoria. Bien rico. Gracias por el favor de su atención. Les mando un cordial saludo. Los invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!